¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Videoreg? En esta ocasión les traemos un video combinada entre noticia y reflexión. Resulta que hace unas horas en la ciudad de Guatemala se formó un socavón. En el agujero cayeron dos vehículos y una motocicleta. Los bomberos de Guatemala rescataron a cuatro personas que cayeron en un enorme socavón que se formó en la zona 6 de Villanueva a unos 16 kilómetros de la capital de Guatemala. De los lesionados, tres viajaban en un vehículo y otro conducía una motocicleta. Las tres personas heridas cayeron al socavón en su vehículo a un abismo alrededor de 15 metros de profundidad debido a la desaparición parcial de la caída. y fueron rescatadas horas después por los cuerpos de socorro según confirmaron diversas fuentes. En el lugar del accidente hay dos huecos de unos 30 metros de diámetro y 12 metros de profundidad a consecuencia de las intensas lluvias registradas en todo el territorio guatemalteco. Al menos dos personas se encuentran desaparecidas, supuestamente se trasladaban en otro vehículo que también cayó al socavón como señalaron sus familiares a periodistas. Las imágenes son conmovedoras de los familiares de los desaparecidos en busca de sus seres queridos, desde las alcantarillas gritan por su nombre entre lágrimas. Veamos las imágenes. ¡Marina! 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 Nosotros no vamos a irnos de acá y si los bomberos y la municipalidad dicen que no van a entrar, nosotros estamos dispuestos a ingresar, dijo uno de los familiares a periodistas. Miren, no está en el carro y mi cuñada y mi sobrina no están, ahora el marido de ella está en el hospital. Sí logró salir él. Él sí, pero la hija ni la esposa no están y el carro también, entonces nos da una seguridad que ahí está en el agujero, pero nos dijeron ahorita que es solo un carro que había ahí, entonces nosotros queremos saber qué realmente pasó, porque no está el carro, entonces es ahí donde es. Esto no es la primera vez que ocurren estos hechos en el departamento de Guatemala. Hace unos meses se registró un hundimiento en Villanueva y uno más en el municipio de Misco. Esto es a consecuencia de las fuertes lluvias que azota a todo el territorio nacional. Nos gustaría saber tu opinión sobre lo que piensas de este suceso tan lamentable que sucedió en la capital de Guatemala. Regálanos un like al video, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para videos posteriores. Adiós. Por la puma, por la puma. Adiós. 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 Adiós.